¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí con la corona y vamos a explicar un poco más las flexiones y bueno, cómo evolucionan, porque hay algunas dudas con mis alumnos y bueno, lo principal es primero la flexión de parado, ponemos pierna y ayudamos con la rienda primero dentro de la pierna y el caballo tiene que flexionar, le indicamos con la pierna y le ayudamos con la rienda y en cuanto el caballo hace las cosas, liberamos. Después lo vamos a hacer caminando al paso, igual metemos primero pierna y luego le damos con la rienda y nuestra pierna de afuera va atrás impulsando, es importante recalcar la pierna de afuera es muy importante, será el impulso, siempre que explico las flexiones olvidan meter la pierna de afuera y es una de las cosas más importantes, porque al trabajar la flexión estamos trabajando en la reunión y la reunión no puede existir si no hay impulso, ya que el caballo se mantiene solo con la rienda suelta en flexión, vamos a ir despegando un poco más los hombros, ¿cómo vamos a hacer eso? abriendo el círculo, vamos a meter, incrementar la presión de la pierna de adentro, vamos a ir abriendo un poco, si no quiere el caballo o el caballo estira la cabeza hacia enfrente, vamos a levantar la rienda hacia arriba hacia enfrente para tensionar la lucha, pero únicamente sosteniéndola y calar, y la pierna de afuera mantiene el impulso para activar el caballo hacia adelante, ya que el caballo lo puede hacer un círculo más grande, eventualmente lo hacemos más grande, ahorita no puedo porque estoy en un ruedo, pero entre más grande más vamos a despegar el círculo hasta que lo hagamos en línea recta, si el caballo se quiere meter es tomar presión con la pierna, después aquí lo que vamos a hacer es parar y que el caballo levante el hombro a despegar, a grandes rasgos esa es la evolución de lo que es la flexión, eventualmente lo vamos a hacer en línea recta, aquí hice el espacio muy corto para mostrarlo, pero después lo explico en otro video, pero lo que quiero que entiendan que la reunión es como si estuvieran empujando un resorte en una pared, las riendas es la pared, la pared se va reforzando con el trabajo, primero va a ser una pared de papel, después al final llega a ser una pared de concreto, metafóricamente, y lo único que empujan es, por ejemplo, cuando empujamos un resorte y se hace chiquito, es lo que hacemos con el caballo, cada vez que metemos impulso se va a hacer chiquito, entonces, nomás debes de tomar en cuenta que la pared no se puede mover, igual las riendas no pueden jalar hacia atrás a la hora de reunir, es nomás sostener para indicar, controlar la nuca y todo el impulso es lo que va a hacer que el caballo se haga chiquito, que se reúna, si nosotros abusamos de la rienda, el caballo nomás se va a hacer duro, por ejemplo, si estamos deteniendo la flexión en un círculo, y nomás estamos levantando la rienda, y nomás metemos la pierna de adentro, y el caballo va a estar flexionando, pero eventualmente lo vamos a sentir duro en el hocico, salándonos del freno hacia abajo, porque estamos tratando de que la pared se mueva para acá, y lo que tenemos que hacer es sostener para fortalecer esa pared, y lo que hace la reunión es la pierna de afuera, y además un punto que usa yo, el caballo se va a empezar a reunir, y se hace más suave. Lo que quiero explicar es, el uso de las riendas es nomás una ayuda, y nomás se sostiene, no se jala, hay que diferenciar eso entre sostener y jalar. Bueno, espero que de esta manera haya quedado un poco más claro lo que es la flexión y cómo se utiliza, y bueno, nos vemos en un siguiente video, un saludo. Gracias. Gracias.